Hay mucha gente que me dice, Feira, ¿por qué llevas gafas de sol para estar en tu habitación? ¿Eres idiota? Sí, pero no tiene nada que ver con el tema gafas de sol. La cosa es que, bueno, yo muchas veces tengo que grabar por la mañana como ahora y a mí, si no hace seis horas que me he levantado, se me hincha un montón los ojos. De hecho, tengo, o sea, fijaros, tengo los ojos hinchadísimos. Y pues no me gusta estar así en los vídeos y digo, pues me pongo las gafas de sol y no se nota, ya está, todo solucionado. No sé por qué me pasa esto, pero bueno, ya se me ira. Pero independientemente de esto, hoy toca un vídeo que me parece súper interesante, ya que vamos a mencionar, voy a deciros y voy a teorizar sobre todo, sobre los siete personajes que derrotaron a Kaido. En la presentación de Kaido se nos dice que el mismo Kaido ha sido capturado un número de veces, el cual ahora no recuerdo. Después de ver su flashback, damos a entender o nos queda bastante claro que el señor Kaido se dejaba capturar porque tenía hambre y eso la mayoría de veces, por no decir prácticamente todas. Por lo cual, este es un dato que ya no sirve. Pero hay un dato que me parece súper, súper clave y es que dicen que ha sido derrotado un total de siete veces, lo cual no es lo mismo que capturado. Por lo cual, hay un total como mínimo o como máximo de siete personas que han sido capaces de derrotar a Kaido. Así que yo te voy a contar hoy quiénes creo que han sido y muchos de estos están confirmados en el manga y seguramente no lo sepas. Así que la presentación yo creo que ya estaría. Los siete personajes que derrotaron a Kaido. E igual hay un bonus, quién sabe. En el número uno tenemos también al número dos, ya que esto es algo que se ha dicho en el manga y es algo bastante, bastante obvio. Y son dos puestos que tienen que ir colindantes, tienen que ir pegados. ¿Por qué? Porque es bastante, es bastante lógico. Los personajes que van aquí obviamente son Gol D. Roger y Monkey D. Garb, el número uno y el número dos. ¿Por qué? Pues básicamente porque en la isla de God Valley está completamente confirmado de que los piratas Rocks fueron vencidos por Gol Roger y por Monkey D. Garb. El tema de si llevaban tripulación o no, eso es algo que no, que no, que no se ha dicho, por lo cual ahí ya es mucha teoría. Pero sí, Monkey D. Garb y Roger fueron los que vencieron a Kaido en su momento junto a toda la tripulación de Rocks. O sea que Kaido está también incluido por allí. Y es bastante lógico, estamos hablando del héroe de la marina, legendario Garb y estamos hablando del rey de los piratas, Gol Roger. Por lo cual, sí, Kaido es un monstruo, pero es un monstruo ahora. Antes era muy, muy fuerte, pero estamos hablando de eso, el héroe de la marina y el rey de los piratas. O sea, vamos a ver, Kaido es un monstruo, pero ahora, antes obviamente contra esta gente poco podía hacer. Así que el número uno y número dos, algo que ya estaba confirmado y son Garb y Roger. Hay gente que tiene opiniones diferentes con esto y dice que, claro, que se enfrentaron todos a la vez y que no sé qué y que, claro, solo le vencía uno. Yo voy a contar a los dos porque me parece bastante lógico, o sea que son estas dos personas que le vencieron. Sí, Kaido fue vencido siete veces, pero es posible que Roger fuera de cámara le ganara una vez y algo que no sepamos, o alguno de los personajes que voy a mencionar le ganara dos veces. Yo te voy a decir simplemente eso, siete personajes. El tercer personaje que creo que ganó a Kaido y, de hecho, se me hace bastante, bastante lógico, es el que antes era el hombre más fuerte del mundo hasta su fallecimiento, el señor Shirohige, el señor Barba Blanca. Efectivamente, Edward Newgate, yo pienso que en algún momento se enfrentó contra Kaido. ¿Por qué? Porque vimos que ya tenían cierta relación en Rocks, vimos que ya estaban ahí como siendo compañeros y tal. Está la teoría de que Shirohige traicionó a Rocks en la misma batalla de Good Valley, lo cual yo personalmente compro bastante. Y no me creo que Kaido, siendo el monstruo que es, teniendo las ganas de conquistar que tiene, en ningún momento se hubiera enfrentado a Shirohige. Y me parece bastante lógico que Shirohige le hubiera ganado, ya que estaba en una edad bastante más avanzada que Kaido. Y esto creo que también en fuerza se podía notar, sobre todo en el momento de su juventud. Ya que vimos que en el Prime de Roger, Shirohige como mínimo le aguantaba bastante bien. No creo que le ganara porque Roger, pero oye, yo creo que Shirohige era bastante más fuerte en su Prime de lo que ha llegado a ser Kaido en el suyo. A pesar de que Kaido también es un monstruo, o sea que yo personalmente veo bastante lógico y me cuadra bastante que Shirohige haya vencido a Kaido. El cuarto personaje es alguien que sí tenemos confirmado una especie de enfrentamiento con Kaido y bueno, yo no sé si podría confirmarse que le venció o no ahí, pero también se me haría bastante lógico y es Akagami no Shanks. Exactamente, el señor pelirrojo, nuestro manco favorito, después de... de nadie, o sea, iba a decir de ti que eres malísimo, pero en verdad eres buenísimo, a que sí, a que eres muy bueno jugando los videojuegos. Venga, juega este juego, dale a like y suscríbete, venga. Pues lo que decía, efectivamente, Shanks para mí ha sido capaz de derrotar a Kaido. Sí, tenemos la cosa esta de que Kaido iba a ir a Marineford y que Shanks fue a hablar con él y tal. Y bueno, sí, se me hace bastante lógico que allí pudieran tener algún tipo de peleilla tonta y tal y de cierta manera fuera derrotado. No sé si contarlo eso como una derrota o no, pero oye, ya hay una cosa que Shanks realmente consiguió vencer a Kaido o como mínimo le consiguió convencer de que no fuera para allá. O sea que esa parte la tenemos, pero hay una cosa que a mí se me hace muy llamativa y es que cuando el famoso momento en el que ve a Luffy, que están todos los piratas de fondo y sale Roger y sale Oden y sale Shirohige y tal, y dice, oh, tú eres tan fuerte como ellos y tal, vemos que también mete a Shanks, por lo cual entiendo que si mete a Shanks con gente que para mí le venció, pues oye, se me hace bastante, bastante lógico que Shanks en algún momento le haya derrotado a Kaido. Quizás no en un uno contra uno, pero oye, podría ser perfectamente que sí, a mí no se me haría nada raro. Y en el quinto puesto vamos con un pirata que yo ya he teorizado desde hace bastantes años de que iba a aparecer en Wano, esperemos que sí, de verdad espero que sí, y es un pirata que también yo creo que en su momento de Prime, en su momento de Gloria, digamos, tenía un poder bastante más fuerte que el Kaido que coincidía en su época y es el León Dorado Shiki. Sabemos que Shiki tenía un poder bastante, bastante grande, que hicieron falta los esfuerzos de Sengoku y Garp en su Prime para poder atraparle, que se escapó de Impel Down, este pirata sabemos que estuvo en Rocks también, era un pirata que era muy, muy, pero muy, muy fuerte, y a mí no se me haría raro viendo la personalidad de Shiki que en algún momento hubiera tenido algún tipo de peleilla tonta con Kaido, porque parecen dos piratas como que tienen el ego muy grande y les gusta el buscar pelea, así que no se me haría raro que los dos buscaran pelea y Shiki acabara ganando, sabemos que Shiki anteriormente tenía un poder que era una auténtica locura, seguramente podría asemejarse a lo que sería un poder de un Junko de antes, a lo mejor no exactamente como un Junko, quizás un poco por debajo, pero Kaido en ese momento todavía no estaba en su Prime, era un Kaido que estaba todavía adquiriendo fuerza y experiencia, por lo cual no se me haría nada raro que el mismo Shiki consiguiera ganarle, de hecho, es que me cuadra mucho. En el puesto número 6 tenemos a alguien que sí, creo que todos vais a estar de acuerdo de que en algún momento pudo darle alguna peleilla tonta a Kaido y seguramente ganarle, y es que estoy hablando de Big Mom, sí, Big Meme le ganó a Kaido, sí, me estoy refiriendo obviamente a su etapa en rock seguramente, o sea, a mí no se me haría nada raro que esta amistad que tienen el uno y el otro y tal, viniera sobre todo de una peleilla y tal, no se me haría nada raro de que, oye, Kaido se peleara con Big Mom o algo, le hiciera Big Mom a lo mejor alguna tontería y Kaido se enfadara y le pegara y tal, e incluso a Big Mom le costara muchísimo de ganar, pero que sí, que le ganara a Kaido, vamos a ver, estamos hablando de que Big Mom es una Junko, ha demostrado tener un nivel bastante ciertamente similar a Kaido, para mí un poquito por debajo, pero oye, bastante, bastante similar, hemos visto el respeto que le tiene a Kaido y esto para mí es que le consiguió ganar en un pasado, pero oye, que todavía dijo, oye, este tío todavía no está en su prime, a lo mejor Big Mom sí que estaba o cerca o estaba a un nivel que también era muy, muy alto y aún así le costó y para mí a partir de ahí pudo tener perfectamente lo que es ese respeto procesado hacia Kaido, así que yo veo bastante lógico que Big Mom le haya podido ganar. Y en el puesto número 7 tenemos a Rox D. Shebek, tenemos a su excapitán, tenemos al excapitán de los piratas Rox, que para mí es bastante lógico que venciera a Kaido, es simplemente por una razón y es que si era su capitán y todo eso, pues para mí, se me haría bastante lógico que viendo que no eran una banda como los muy igualas, sino que se juntaron por poder, pues quizás le sugirió a Kaido unirse a los Rox y Kaido le pidió primero que si quería ser su capitán tenía que vencerle. Siendo como es Kaido y siendo como era Rox, parece ser, pues no se me haría nada raro que Kaido le dijera, oye, ¿quieres ser mi capitán? Pues o me vences o nada y dijo Rox sí. Y le metió dos guantazos, como tu padre cuando llegas con las notas, te pega así pum pum y te enseña lo que es la vida. Así que pues para mí se me haría bastante lógico que Rox efectivamente ganara a Kaido y le dijera, oye, a ver de qué vas, listo. Y efectivamente Kaido dijera, a lo mejor este tío es fuerte. Y ahora vamos con el bonus del vídeo y es que hay un octavo personaje que ha conseguido derrotar a Kaido, presumiblemente, porque todavía no ha salido el 1050, pero damos ya a todos por hecho de que sí. Y es, bueno, si no lo ha hecho todavía, lo va a hacer, y es Monkey D. Luffy. Efectivamente, Monkey D. Luffy se tiene que colocar dentro de esta lista. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ya sé, ya sé que todos sabéis cómo Luffy ha derrotado a Kaido, si ya lo ha derrotado o si lo va a hacer tal, más o menos lo sabréis, porque estaréis al día en el manga, entiendo. Pero oye, lo que ha hecho Luffy es una auténtica barbaridad. Y sí, vamos a ver, Kaido se ha enchufado con todo el mundo antes de enchufarse con Luffy. Ya lo sé, Kaido ha movido la isla, se ha enchufado con los Minx, se ha enchufado con los Vainas, se ha enchufado con los Supernovas, con Yamato. Le ha faltado enchufarse con mi abuela, que estaba pasando un día por Onigashima, y ya porque iba tarde para el Super, pero iba a ir para allá a pelearse un poco con Kaido. La cosa es que Kaido ha perdido con Luffy o está cerca de perder con Luffy, por lo cual tiene que entrar aquí. ¿Que Luffy está a nivel de Kaido? Yo pienso que no. Yo pienso que Luffy todavía no está al nivel de Kaido, le hace falta todavía bastante, bastante más entrenamiento todavía, para poder ganarle, digamos, en un uno contra uno de manera legal, uno para uno así, a pecho descubierto así, pam pam, a matarse, ¿vale? Pero legalmente Luffy le ha derrotado, por lo cual entra directo a este top. Y quién sabe si alguno de los otros personajes han tenido alguna cosa similar, legalmente es una derrota, pero a ver. Así que estos serían los personajes que han conseguido derrotar a Kaido. Me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejarais vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que alguno de estos personajes realmente no ganó a Kaido? ¿Alguno de los personajes sí le ganó? Dejádmelo todo en los comentarios. Si tenéis alguna sugerencia de otro personaje que se os haría bastante lógico que pudiera derrotar a Kaido, rollo yo qué sé, Sengoku, por ejemplo, dejádmelo también en los comentarios porque me interesa bastante verlo. Ya sabéis que siempre lo voy a leer todo, os voy a dar ahí un like y todo, y voy a revisarlo para poder hacer un buen debate, que me parece que es un tema interesante. Y de hecho, oye, otro personaje que podría derrotar a Kaido serías tú, si te suscribieras a este canal y si le dieras un pedazo de like por ver la carita más fachera del youtuber más sexy, el mejor y el más humilde de todo, la comunidad de One Piece. Y ya estaría, ¿no? Yo creo que ya estaría, yo creo que ya estaría. Por aquí te dejo una lista de reproducción con mis mejores teorías por si quieres echarle un vistazo, que son muy fumaditas, pero son muy interesantes. Y por aquí te voy a dejar más vídeos de One Piece por si quieres echarle un vistazo, que también, pues, pueden estar bastante bien. Y pues nada más, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.